De último minuto arde una parte de una estación del metro de Santo Domingo precisamente por un cortocircuito es lo que ha trascendido la información en esta estación del metro próxima a Megacentro de la línea 2B del metro de Santo Domingo es precisamente la estación que había sido bautizada con el nombre de Juan de los Santos el alcalde fallecido se ve unidades de bomberos tratando de controlar este conato de incendio al parecer por un cortocircuito que comenzó hace 15 minutos agradezco infinitamente a uno de nuestros más fieles televidentes y seguidor por estas imágenes de primera mano una noticia de último minuto arde una de las estaciones de la línea 2B del metro de Santo Domingo un conato de incendio por un cortocircuito daremos amplia cobertura al tema